Entonces, siendo las doce, siendo las doce, damas y caballeros, empezamos con el Jardín Romántico. ¡Ah, no es cierto! ¿Qué tal, bonita jardinera? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más, pero no a un cualquier episodio. Un episodio de una sección nueva, un episodio de un tema en específico. Es Atrás del Jardín. Un tema en donde nos podemos expresar como nosotros queremos después de que... Problemas estéticos. Bueno, para la gente que nos escucha, me tiré un pedo, pero realmente ahorita ando súper neta, güey. Ando de la verga, güey. Nos pedimos, güey. Yo soy un pinche inspirado hablando aquí, güey. Vete a la verga. Güey, de hecho, yo sé que era una buena introducción, güey. Es una buena introducción para que vean, Atrás del Jardín, los irreverentes como se expresan cuando... Salimos de la toma, salimos del aire, salimos de las cámaras. Entonces sean ustedes bienvenidos. Ya saben, su presentador, mi nombre es Martín. Mi compañero, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, güey. ¿Cómo están tus aires? Güey. ¿Cómo están tus aires de grandeza? No, güey, la neta quería decir que era una buena introducción, güey. Era una excelente introducción, güey. Sí, a huevo, a huevo que sí. Pero, güey, desde que antes que inicié hasta mayo te dije que andaba... Güey, me comí... Ah, de hecho, son las 12, 1 del día lunes, del día lunes 20 de septiembre. Exactamente. Güey, no mames, me cené ahorita una horndalita y una hamburguesa, güey. A la verga, güey. Mucho condimento, creo que ahorita no fue buena idea, güey. No, fíjate que yo soy malísimo para los condimentos a esta hora, güey. No, mames, yo me chingo, no sé, dos hamburguesas o algo así pesado con demasiadas grasas. Fatal, güey. Me pongo horrible del estómago, güey. Diarreilla. Casi vómito, güey. La neta, sí me pongo muy cabrón. Pero veo que tú sí lo soportas demasiado, güey. Pues no, ni tanto, cabrón. Ahorita ya me estoy pedoreando. Y justamente la estaba viendo con la película de Amores Perros que acabo de ver. Uf, buenísimo. Que la acaban de subir a Netflix, güey. Pero sí, güey. Y pues nada, güey. La neta, ando ahorita un poco pedorro, güey. Pero feliz, güey. Yo creo que... Andamos pedorriles por siempre. Una buena cenita, güey. Se la merecen. Sí, una buena cenita siempre, güey. Pues bueno, vamos a platicar acerca de cómo va a ir desarrollándote esta sección. Ya sabes, estamos atrás del jardín. Obviamente sin sobrepasar esa línea delgada que siempre marcamos cuando estamos... O quizá no. Bueno, tú, no sé. Vemos, no sé. Vemos, vemos. En el cual pues vamos a estar platicando, también debatiendo algunos temas importantes. Cuánto mes se celebró algo histórico. Güey, antes de que podamos decir esto, güey, es que quiero presentar a dos mascotas que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy nos acompañan dos mascotas. El gato de la suerte. No sé quién se acuerda de Serafín, de la famosa novela. Yo me acuerdo de él, salía, salía, y ¿sabes de quién también? ¿Por qué me recuerda el angelito, güey? Porque me recuerda a este, al fantasma que salía luego los domingos en las mañanas en Canal 5, güey. Pelas, ¿quién, güey? Un fantasmita, güey. Pelas, no me acuerdo, güey. No te acuerdas, no mames. No, güey. Te lo juro, la verdad no me acuerdo, güey. ¿Alguna vez en el Canal 5, en los domingos en la mañana, te chutabas, no me acuerdo si... No, antes o después de Familia Conchabelo, una caricatura de un pato y unos cocodrilos. Verga, güey. He fracasado como... No sé, güey, fracasé, güey. Pues mira, pues hazte cuenta que si no estoy mal, si mi memoria no me falle, porque no mames, estoy hablándote de años. Si no, que te castren en los comentarios, güey. Sí, sí, que me hagas importante. Era esa caricatura y era el fantasmita, güey, y me acuerdo de este porque también pasaba luego en Canal 5, güey. Este pasaba luego en Canal 5. No, güey, esa fue mi novela favorita, güey. No mames, ¿de? Sí, güey. Me acuerdo cuando salía el puto Serafín, güey, así todo bien. O sea, en esa época lo veías cuando decías, no mames, güey, está muy cabrón aquí la edición, la animación, güey. Pero ahorita que lo ve en retrospectiva digo, güey, no mames, puto Angelín, está bien cagado, güey. Está bien cagado, güey, está bien cagado. Pero era una novela mexicana, ¿cierto, no? Sí, 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 era como la novela de las 4 de la tarde, güey. ¿Sabes qué? Esta novela a mí me súper me mamó de morro, güey. ¿Cuál, güey? Alegria y cierre bujos. No sé por qué ibas a decir esa mamada, güey. No, mames, es que me mamó, güey. No sé por qué ibas a decir esa puta mamada, güey. Me mamó, güey. ¿Sabes? Yo siempre quería que la Chofi anduviera con el que soy Luis Miguel de la serie. Güey, ¿es la novela donde la vieja tenía como dos personalidades, güey? No, güey. No, 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 esa es otra. Es donde salía Belinda, ¿no? No, pelas, no. ¿Pelas? ¿Entonces cuál es? No, creo que sí salía Belinda. Sí, salía Belinda, pero era como que un coestelar, por así decirlo. O sea, otro personaje, no era como que el estelar, porque era el Chofi que era el estelar, junto con el Cachofilla. Apodos creativos, güey. Apodos creativos. Güey, pero a mí me mamaba, güey. Te lo juro que me mamaba. Yo me quería Alegria y cierre bujos. Me recuerdo que en uno de mis cumpleaños me compraron un pinche disco en una fiesta y traía el logotipo de Alegria y cierre bujos. Vienen todas las canciones, güey. Yo tenía los discos, güey, que me acuerdo, güey. Y las cantaba, güey. ¿Te acuerdas cuando siempre, la pinche fiesta, siempre hubo un pinche remix que comprabas, no sé, a veces no sé si sabes si era original o falso, güey. Siempre traía el zapito como intro. Sí, a huevo, güey. El zapito como intro. La de los gorilas, que era como para más ambientizar, güey. No, me decías esos pinches tiempos cabrones, güey, que te recuerdan. Puta na mames, como tus pedos, güey. Otra película, otra película. Otra película pedora. Amores perros, por favor, aquí promocionándola en Netflix, valenla ver. Ah, güey. Este mención no pagada, obviamente. No, güey. Sí, güey, aquí está, güey. No, otra novela que también, la neta, creo que marcó mi infancia. Y creo que la de todos, güey, la neta, estaba muy, muy perra, güey. Bueno, en aquel tiempo, ahorita, la de este, ¿cómo se llama, güey? La de los niñitos, güey, que iban en la escuela y salía esta Andrea Lagarreta, güey. Ah, virga, güey. Amigos por si no. No, pendejo. Ah, virga, sí, fue el puto nombre, güey. Que todos tenían un uniforme amarillo. O sea, era el suelter amarillo al pantalón cuadrado de color azul, ¿no? Sí, virga, sí. Güey, la voy a investigar. Googlealo, googlealo. Porque la neta, güey, esa, esa puta novela, güey, la neta, marcó mi infancia, güey. Eso te marcó la infancia, ¿no? Sí, güey. ¿Y ya cuando creciste no veías ten novelas más? No, güey, como que le perdí el, le perdí el interés, güey. Fíjate que yo, yo desde Borro, no sé por qué, y creo que fue por las ten novelas que luego veía, güey, como que venació ser, este, como que productor, güey. O sea, me gusta mucho ese pedo de producción. ¡Vivan los niños, perdón, güey! ¡Vivan los niños, güey! ¡Vivan los niños de México y de todas partes! Sí, güey, era una puta verga, güey. Eso también estaba en los centros de los pinches discos, güey. Fíjate que esa novela, güey, la neta, sí marcó. Yo sí la veía, güey. Me acuerdo que todo, era la novela de las, ah, y antes, güey, antes lo que tenía Televisa de chido era que a las cuatro de la tarde ponía novelas, pero para niños, güey. Sí, güey, oye, sí, neta. Era, creo que era a partir de la, lo que es ahora la programación de que empieza como dice el dicho y luego La Rosa de Guadalupe. Ándale, sí, güey. En ese entonces, para los que nos están viendo, Vanita Nueva, Jardinera y Joven, este, ahora en esos horarios creo que era a partir de las tres o dos de la tarde, no, porque dos de la tarde era Lolita Yara. Lolita Yara. De dos a tres, y creo que de tres a cuatro pasaban como esos juegos de cien mexicanos dijeron, güey, atiéndale al precio. No, se me dijeron, dijeron, se me dijeron. Ajá, Simón, Simón. Porque atiéndale al precio fue cuando. Ya mucho después, ¿no? Se fue, se fue ese güey y regresó. Ándale, sí, sí, sí. Sí, güey, pero lo que tenía Televisa de que como a las cuatro de la tarde era como su horario estelar para novelas para niños, güey, entonces me acuerdo perfectamente. Sí, no mames, vivan los niños, el de, ¿qué? Este era SOS, Misiones OS. Ándale, una mamá de sí, güey. Era Verde, todo ese pedo, güey, alebrijes y rebujos. Serafín, güey. Serafín, no mames, todo ese pedo. Sí, güey. Güey, a ver si luego puedes buscar ese, es que se me olvidó el nombre de ese pinche programa de los patos, güey. Yo siempre lo veo los domingos, güey. Pero, güey, ¿cómo lo puedo googlear, güey? ¿Programa de patos con cocodrilleros? Eso te sale la mamá, eso te sale la mamá. También sabes de qué, me acuerdo. Sí, mami, güey. ¿Te acuerdas de la, te acuerdas del canal, no sé si todavía exististe, creo que sí, Once Niños? ¿Once Niños? No, mami, no me digas que no lo viste, güey. Me suena, güey. Once Niños, güey. ¿Los Patos Astutos? ¡Ándale, esa, güey! Siempre la había, güey. ¡Qué verga, güey! Siempre la había, yo, güey, estaba perrísimo ese pinche caricatura, güey. Siempre la había, güey. Yo no te supe de su existencia, güey. No, mames, siempre pasaban, no me acuerdo bien si era los domingos, era el Canal 5 y recuerdo que Familia Conchabelo era en Las Estrellas, pero me identifico con Familia Conchabelo porque era antes o después o incluso, si no mal recuerdo, en los dos horarios, güey. Porque yo veía mucho en Familia Conchabelo. Entonces, cada vez que cuando empezaba, me paraba para ver en Familia Conchabelo. No, 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 pero ese, güey, empezaba como a las 8 o 7 de la mañana, güey. Entonces, veía ese pinche programa de las aventuras de los patos, ese pedo. Y después que yo vivía en Familia Conchabelo, lo seguía yo viendo, güey. Y eran capítulos, no mames, a mí me agradaban un chingo, güey. Me agradaban ese pedo. Y es muy buena esa nostalgia, como te estoy diciendo. ¡Once Niños, güey! ¿Futboleros? ¿Nunca viste futboleros? Es que te juro que no me acuerdo, quizás no recuerdo ahorita los programas, novelas, por nombres, güey. Pero si los veo, güey. O sea, sí me acuerdo, güey, pero por nombres no, güey. Pero pues obviamente fueron novelas, series que marcaron infancia. Yo me acuerdo mucho, güey, que cuando iba en el jardín, güey. Este, a la hora de regresar siempre pasaban, qué será, una de la tarde, una y media, Spiderman, güey, en el canal 5, güey. Así, Spiderman, pero animado. ¡Ah, animado! También Transformers, se me cagaba, güey. Se me cagaba, porque... Y ya posteriormente cuando fue la primaria regresaba y era Dave el Bárbaro, güey, los padres... Güey, la neta, la neta estuvo chido, güey. Ah, sí, estuvo, estuvo muy chido, muy chido, güey. La venta, güey, te le daba, hay pura puta mierda en la televisión, güey. O sea, ya, güey, meten la rusa de Guadalupe, güey, como dice el dicho. Pero fíjate que la rusa de Guadalupe antes estaba, sí estaba chido, güey. Antes la rusa de Guadalupe estaba chido. Cuando todas salían el Bertungas, güey. Güey, ándale, güey. Y cuando no se metieron mucho en el pedo de los millennials, güey, yo creo que estaba muy perro, güey. Exactamente. Muy perro, güey. Ay, pasaba una atriz que me mamaba, güey. Una güerita, güey. Siempre salía, güey. Me acuerdo, me acuerdo cuando... Me acuerdo... No, si era la típica que la hacía de mil, güey, mamá, güey, que se decía... No, 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 la hacía... Me acuerdo de un capítulo, cuando yo me enteré que el Bertungas salía en la rusa de Guadalupe, fue un capítulo que yo vi que la morra quería ser buchona, güey. O sea, estaba estudiando, pero veía que otras mujeres tenían demasiados lujos. Y le bajó el vato a su tía, ¿no? Ándale. Creo que sí, güey. Era una rubia, güey. Sí, sí, sí. Era mi hijito. Y dije, no mames, estoy enamorado. Mira, no voy a ser hipócrita, güey. La neta, antes se veía la rusa de Guadalupe, güey. No voy a ser hipócrita. Pero ahorita ya no lo veo porque, güey, es una puta mierda. No, porque ya han sobrepasado ya muchos otros. Sí, güey, ya como mamaron mucho. Sí, mamaron demasiado. Pero, güey, fíjate, algo que sí reconozco de la rusa de Guadalupe es que como que se metió en el internet, güey, y saca clips, güey, y se hacen puta, güey, y se hacen súper viralcillos, güey. Y sigue viral, güey. Como, por ejemplo, ese pedo de la niña que se avienta por el puto teléfono, güey. Ah, es una puta mierda. Es una mamada, güey. Es una mamada, tú te meterías por un puto teléfono. Güey, no mames. No mames, es un pendejada, güey. O sea, no soy tan estúpido, güey. Pero, güey, o sea, no me imagino al director creativo de la rusa de Guadalupe, güey. ¿Dónde sacas esas investigaciones, güey? Qué verga, güey. Pues, básicamente, no son investigaciones como... Bueno, quiero pensar que no son como investigaciones, güey. Son como más, este, dices, quieres entretener a la gente, güey. Pero a lo mejor, lamentablemente, te metes quizá, pues, en el pedo de lo religioso. Haciendo que, pues, no me quiero meter en ese pedo, ¿verdad? Pero, pues, obviamente, pues, metes a la religión y metes ficción, güey. Y eso jala más rating, güey. ¿Quieres o no? Es el morbo, güey. El morbo, güey. El morbo, güey. Exactamente, el morbo es lo que te va a jalar siempre, güey. Obviamente, ves una película y ya pasa morbo, güey. Y la ves, güey. La ves y te encanta. Bueno, güey, pero bueno. Si la rusa de Guadalupe sigue sacando capítulos es porque, pues, hay un público, güey, que sigue viendo esa mierda, güey. Y imagínate, güey. Hay un público que sigue viendo esa mierda, güey. Pero en ese capítulo que te dije, no había tantas restricciones sobre la censura, güey. Porque yo me acuerdo que la morra, sí, hubo unas partes donde se vestía así como que medio cachondilla. Y no había restricción, güey. Ahorita ya no pueden hacer eso. Es que sí, güey. Ya cambió mucho este pedo, güey. Sí, me acuerdo también otro capítulo en donde una chica tiene relaciones, pero después arrepintió. Y la misma morra dice, creo que le escribió una carta al vato y dice, me gustó, pero no podía detener. Bueno, yo no quería, pero sentía, güey, un placer excitante. Y yo digo, güey, qué pedo, qué pedo con esta mamada. Qué virga, güey. O sea, obviamente, no sé si es excitante o no, güey, pero, o sea, ahí te das cuenta que la censura no estaba tanto en esos pedos. Güey, otro capítulo súper mamón y mamador, güey. No sé si te acuerdas cuando estaba muy de moda este Justin Bieber, güey, que eran las... Ajá, porque tú y yo tenemos como 15 años, güey. Exactamente. Y sacaron un capítulo, güey, de que la morra vendió su virginidad, güey, para poder comprar el puto bolet. Güey, neta, una mierda, güey. Pero, güey, fueron épocas doradas, yo creo. Fueron épocas doradas. Ahorita, la neta, pues, es como MTV también, güey. En su momento era una puta verga, güey. Ah, sí, en su momento, güey. Ahorita MTV es una mamada, güey. Y es una mamada porque en Acapulco y Shora hasta allá incluso hay mucha restricción, güey, de ese pedo. Sí, güey, esa es una mamada. Pero, güey, pero, pues, es respetable, güey. Sí, obviamente, todo cambia, güey. O sea, todo el mundo siempre va a estar en constante cambio, obviamente, donde tú puedes quedar. Tú puedes quedar con el austero, güey. Aunque, por ejemplo, es como, estamos hablando de programas, como la W, güey. La W como era antes, era la actitud, güey, avergazos, sangre, güey. Era chido, güey. Ahora qué, güey, no puedes. ¿Por qué? Porque hay gente joven, niños que te ven, güey. Y a lo mejor para eso, como está la sociedad hoy en día, a los niños ven sangre y se trauman, güey. Sí, güey. O hay casos de que luego van, se meten putazos, güey, y por eso dicen, no lo intentes, güey. Pero los morros los ven porque son sus héroes, güey, y lo hacen, güey. Entonces, el mundo siempre va a estar en constante cambio. No te puedes quedar con, pues, lo antiguo, güey. Siempre debes de estarte evolucionando. Pero bueno, güey, ibas a decir un tema, justamente, es que te interrumpiera con mi pedo, güey. No, 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 no hay pedo, no hay pedo. Con todo esto. No, no, ya estoy acostumbrado que siempre me interrumpen. De las novelas y todo este rollo, güey. Pero, pues, date, güey, así, date, güey. Pues fue algo histórico, Vanita Jarenera, porque por fin nos tocó la vacuna. Y nos vacunamos. Por fin llegó la ansiedad. Por fin la ansiedad de la vacuna. Yo quería Pfizer. Güey, AstraZeneca, güey. AstraZeneca. Soy fiel guerrero que sobreviví al AstraZeneca. Sí, güey. Pues contemos la experiencia. Yo creo, güey, y justamente como te dije, güey, estábamos formados. Yo te dije, güey, yo tengo que sacar algo hablando de esta madre, güey, de la experiencia, de cómo fue, güey. Exactamente. La neta, o sea, digo, la neta ya esperaba vacunarme, güey, porque pues la neta ya estaba sin vacuna, güey. O sea, sí, ya ansiaba por vacunarme, güey. Antes, te interrumpo, ¿a ti te ha dado COVID? No, güey. ¿COVID yo no te ha dado? No, 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 güey. A mí sí, pero bueno, sigamos, ahorita te cuento mi experiencia. Ahorita yo te cuento una experiencia, también una anécdota que tengo de eso, güey. Perfecto. Pero sí, güey, yo, o sea, para ponernos en contexto, nos fuimos a vacunar, ¿qué fue? ¿Fue el sábado 11? Sábado 11. Sábado 11, güey. Yo creo que un día antes yo te estaba diciendo, güey, vámonos temprano, güey, porque la neta, a como están las cosas, güey, puta colota que se va a hacer, güey. Y efectivamente. Y dicho y hecho, güey. Colota, güey. Incluso el domingo, fíjate, nosotros fuimos el sábado 11, que a las cinco y media. Eran como las seis, güey. Como las seis de la mañana que nos fuimos, que nos fuimos, yo llegué tarde. Sí, quiero aclarar que yo llegué. Ahorita les voy a contar otro punto de eso, güey. Quiero aclarar que yo llegué tarde, este, y la fila, pues, daba la vuelta a la manzana hasta ese entonces. Pero yo me enteré que el domingo daba vuelta, eran tres putas vueltas, güey. Tres vueltas, güey. Tres, cuatro filas, güey. Sí, güey. No mames, pero ahí te das cuenta que, bueno, aparte de que son los rezagados y de personas que, pues, apenas les tocó o así, güey. Pues ahí te das cuenta que sí se van a vacunar, güey. O sea, que sí tienen el interés. El interés de se vacunar, quizá por mucha gente que no se pudo vacunar, lamentablemente. Y a lo mejor algunos fueron de a huevo. Pero, pues, debe ser eso. Pero, ¿qué no es bueno, güey? Aunque la cartita que te imprimen para que vayas y te vacunes, dice, es voluntaria. Debe ser responsabilidad. O sea, debe ser algo indispensable, güey. Porque como estamos viviendo lo de la pandemia, no mames, no puedes andar sin vacunarte, güey. Hay muchas personas que decían el COVID no existe, güey. ¿Y de dónde están? Güey, lamentablemente ya fallecieron, güey. Fíjate que es otro punto, güey. Yo veía las transiciones en mi época que hacía el ayuntamiento, güey. Y mucha gente decía, no, es que vengo con los rezagados, güey. Porque no creíamos en esta madre, güey. Se murió un familiar y tú, o sea, neta, qué puta necesidad, güey. Esperar a que se te muera un familiar, güey, para poder creer en algo que no mames, güey. O sea, güey, hasta con los ojos cerrados se tiene que creer, güey. Sí, obviamente. Se tiene que creer. Y obviamente quiero aclarar algo, güey. La vacuna no es como que algo que, o sea, ya te vacunaste y ya no te va a dar el COVID, güey. Sí te va a dar, güey. Sí te va a dar, pero no te vas a morir, güey. Sí, no. O sea, no te vas a morir, güey. O no, a lo mejor no te va a dar otra vez tan fuerte, pero pues te va a dar, güey. Porque no es una vacuna como una, es como una, ya esto ya es como una. No es inmunidad, güey. No es inmunidad. Es una gripa ya que te va a dar, güey. Porque digo, hay mucha desinformación, güey. Pero la verdad es eso, güey. Te va a dar, pero no te vas a morir, güey. Vas a seguir con nosotros aquí, güey, escuchándonos. Exactamente, escuchándonos. Realmente todos los sábados a las 5 de la tarde. Sí. Y próximamente los lunes, no sabemos a qué hora. Exactamente, no sabemos exactamente, pero los lunes aquí en el atrás del jardín. Sí, sí, sí. Pero sí, güey. Bueno, retomemos el tema. El caso es que llegamos a las 6 de la mañana, güey. Cuéntame, cuéntame todas tus experiencias. Mi versión, güey. Tu versión, tu versión, tu versión. Güey, llegamos a las 6 de la mañana. Este, yo me acuerdo que mi carnal te dijo, güey, vámonos. Y dice, no, güey, es que apenas estoy en el día. Y yo le dije, güey, que suena la verga, güey. A la mierda. No, quiero, disculpo, una disculpo, una disculpo. La verdad que sí me parezca. Nos fuimos, güey, y este, bueno, ya llegamos y ya hay un chingo de gente, güey. O sea, para la gente que es de Córdoba, ubicará que está, nos tocó en frente de la Facultad de Arquitectura, güey. Exactamente. La que no es de Córdoba, no sé, güey, unos cuantos. Pues, qué sé, imagina una manzana, ¿no? Una, la vuelta una manzana. O unos 2 kilómetros. Ajá, más o menos. 3 kilómetros. Sí, como 3 kilómetros. Estamos al punto donde nos iba, o 4 diría yo, güey, quizá, güey. Má, sí, sí, porque es que cuando nosotros salimos, güey, nada más, ya eran dos vueltas, güey. Sí, güey, la neta, sí, güey. Llegué con mi carnal, güey, nos sentamos, güey, empezamos a escuchar música y todo el rollo, ¿no? Y le pregunto, oye, Martín, ¿qué pedo, güey? Me dice, nada más, me se puso de puta diva, güey, que ibas a ayudar en el calavera. Y le dije, güey, ahorita que llegué, mando a la verga, güey. Porque yo soy enemigo, yo soy enemigo, güey. ¿Qué es? Güey, es que ando malo, güey. Ando malo, güey. Yo soy enemigo de esa gente que... Por favor, Riopan, patrocinarnos. Por favor. Por favor. Yo soy enemigo de la gente, güey, que... Que le aparta lugar a otros, güey. ¿Sí? Sí, güey. Y fíjate, güey, estábamos ahí formados y había dos lugares atrás, güey. Llegó un vato, güey, ahí estaba el vato, güey. Verga, güey, cuando veo... Paisen cucarachas, empezaron a reproducir, güey. Y yo así de, güey, qué poca madre, güey, que den lugares. La neta, yo estoy en contra de eso, de dar lugares. Obviamente hay excepciones, güey. Sí, claro, claro, claro. Sí, no quiero generalizar todo, güey. Porque, por ejemplo, tú puedes ir a apartar el lugar a tu abuelita, güey. Y es... Ahí siento que es válido, güey. Ya son personas de la tercera edad, güey. Que ahí sí, yo siento que es válido, güey. Pero, cabrón, si tienes 15 años, 20 años, y vas a vacunarte tú como adolescente responsable, pues, no mames, güey. Lo único que tienes que hacer es pararte temprano, güey. E ir a formarte. Y fíjate, güey. Adelante vi a una señora de la tercera edad, güey. Apartando del lugar a su hijo, güey. No mames. Sí, güey. Y yo dije así de, güey, no mames. No te pases de verga, güey. O sea, qué puta necesidad, güey. Digo, yo puedo pensar eso, güey. Pero quizá no puedo saber el trasfondo de que quizá el vato viene tarde por el trabajo. El vato se veía muy tontito, güey. El vato se veía muy tontito, güey. Y dije, güey, sácate a la verga, güey. No vengas a poner a tu mamita, güey. Sí, sí. Pobrecita, güey. No hagan eso, no hagan eso. No está chido, o sea. ¿Verdad que no está chido? No, ya háganse responsable, la verdad. No, es que es en serio, güey. Es en serio, güey. Mira, por ejemplo, yo sí llegué tarde, la verdad. No puse mi alarma, eso quiero. No puse mi alarma, la verdad, porque luego a veces se me va el pedo. Y llegué tarde. Y yo dije, güey, yo iba con la mental. Y agradezco a tu carnal que me estuvo acá rato mensajando. Dice, cabrón, güey, ¿dónde estás, güey? Cabrón, ¿qué pedo? Aquí les llegas. Y yo dije, ya voy, hijo de puta madre. Y ahí yo desayunando, güey. Cabrón, ya voy, güey. Y yo dije, güey. Ojalá, hasta incluso le decía a tu carnal. ¿Y crees que me puedas apartar, güey? Porque yo soy como que muy humano, güey. O sea. Eso voy, güey. A mí, tú me puedes plantear, güey. No sé, un ejemplo, güey. Este, no, pues vamos y ahí te apartamos lugar de la chingada, güey. Pero, güey, me pongo a pensar en la gente que de verdad se separó temprano. Es que ese es el punto, güey. Ese es el punto al que voy, güey. Y yo llegué con la mentalidad, güey, que incluso, bueno, me encontré a un camarada que estudió conmigo en la primaria. Que me dice, tú te vas a meter, Martín. Tú te vas a meter. Y de verga, güey. Incluso ahí dije, van, hay pedo. Ellos me apartaron en buen pedo el lugar. Pero si me empiezan a decir iris la mayoría de la gente, chinguesumade, güey. Me voy hasta atrás. Una, por pendejo. Dos, por no párame temprano, güey. Entonces, yo siento que esa es como que la moral que tienes, ¿no? Es que, ajá, güey. Que la persona debe tener. Justo es eso, güey. Justo es eso, güey. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, güey, te estamos aportando aquí un lugar. Pero, güey, la puta cola, güey, es así de... O sea, la neta, a mí sí me daría un chingo de vergüenza y de pena, güey. Es decir, puta madre, güey. La neta, güey. Pues imagínate. Nosotros desde que llegué, estábamos formados. Y cuando empezó a avanzar la fila, te lo juro que yo, desde que llegué hasta cuando ya empezamos a entrar, que fue como que más rápido el proceso. Yo sí estaba como que, no culiado, pero sí estaba de verga. ¿En qué momento me van a sacar? O sea, ¿en qué momento alguien va a decir, este güey se metió, vete hasta atrás? Y dije, ni pedo, güey. Si me van a sacar, bueno, ya ni pedo. Entonces, tengo que hacerlo, güey. ¿Por qué? Porque debo de respetar a la gente que se vino a parar desde temprano. Sí, güey. Imagínate, era el domingo y me estaban haciendo fila desde las cuatro de la mañana, güey. A la verdad. Desde las cuatro de la mañana estaban haciendo fila, güey. Sí, güey. O sea, ese es el pedo, güey. O sea, a mí se me daban lugares y se daba de, güey, no mames, güey. Porque la gente se te queda viendo, güey. Ese es evidente. La gente se te va a quedar viendo, güey. Sí, obviamente, güey. Siempre. Bueno, güey. Ahí entra otra vez el morbo. Exactamente. El morbo. Y, pero, güey, pero es que ese es el pedo. Como estás en masa, güey, la gente se envalentona, güey. Si una empieza a decir, se está metiendo, güey. Sí, vas para atrás, güey. Vas para atrás, güey. Vas para atrás, güey. Vas para atrás, güey. Yo por eso te digo, andaba yo con ese pinche cinturón. Le dije, ver, ¿en qué momento me van a mandar para atrás, güey? Pero ya una vez que empezó a avanzar la fila, que la verdad fue rápido. Yo no me esperaba ese. No, fue súper rápido, güey. Y eso se lo aplaudo porque fue rápido el proceso. Sí, sí, güey. Empezamos a avanzar a las ocho. Ellos dijeron a las ocho y a las ocho empezó, güey. De hecho, antes, como diez minutos antes de las ocho ya estaba avanzando, güey. Ajá, diez minutos antes empezamos a avanzar y era rápido. Entonces, ya cuando llegamos al proceso de que las filas se separaban para, pues, dividirte y hacer el proceso más rápido para anotar en tu hojita, ahí fue como que sentí un alivio. ¿Por qué, güey? Porque nos empezaban a separar y ya, entonces, a quien le quité el lugar. Güey, el vato que estaba detrás de mí pasó y salió antes que nosotros, güey. ¿Sí te explico? Pasó antes que nosotros. Güey, güey, aguanta, güey. Me acordé de la mamada que me dijiste. ¿De qué, güey? Es que estábamos poniéndose y me dijiste. Shuu, mira, güey. Mira, güey. ¿Te acuerdas? Ah, pétala a goma. No, mames. No te pases. Güey, no. Yo sigo conmigo. Yo la vi. Yo la vi bien. Yo la vi bien, güey. Yo voy a contar esa anécdota porque, güey. Yo la vi bien. Pero sí, güey, te digo. Y justamente, güey, otro punto, güey, que la neta sí, güey. Esto es como las cinco cosas que me cagan de irme a vacunar, güey. Punto número uno. Sí, güey. El que iba adelante, que te digo que le apartó el lugar a su mamá, le vamos a poner el nombre Jacinto, güey. Jacinto. Jacinto iba adelante, güey. Jacinto Melquiades. Jacinto Melquiades iba adelante, güey. Y te voy a hacer una pregunta rápida, güey. Claro, claro. Si tú estás en un lugar público, güey, y fumas, güey. Ok. Como fumador, ¿estás consciente de que en un lugar público donde estás haciendo una cola para una vacuna, donde puede haber mucha gente que le molesta el humo del cigarro, que es alérgica, que le puede hacer daño, güey, ¿fumarías? Moralmente hablando tú como persona y como fumador, güey. Moralmente. Si tuviera moral. Si tuvieras, diríamos. Si tuviera moral. Porque ese puto Jacinto Melquiades tiene un putito de... Una puta moral. Si tuviera moral, no. La verdad, no. Pero, güey, o sea, tú personalmente. Personalmente, personalmente no, porque puede ser molesto o contraproducente en algunos casos, porque nunca se sabe para otras personas. Pues justo este puto Jacinto Melquiades, güey, este... Fue a comprar un puto cigarro, güey, y valiéndole verga, güey, lo prendió y fue en buena fila, güey. Creo que fueron dos. Ajá, güey. Claro, fueron dos. Y, ah, pues sí te dije, ¿no? Y yo así de, güey, qué poca su puta madre, güey. O sea, yo como fumador, y lo digo abiertamente, güey, si estoy en un lugar público, güey, y esto es real, güey, yo pregunto, oiga, ¿les molesta que fumen? Sí, claro. Cuando estoy en un lugar público. Sí, claro, bueno, yo no iba a plegar la de, ¿les molesta que me hayan metido a la fila? Oiga, ¿les molesta que me hayan metido? Ah, sí, hermanito, no, 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 no. Pero, no, total, sí, el de atrás metió como a seis, güey, entonces es igual, no, 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 no. Pero sí, güey, digo, güey, y eso es un cojo que me... Digo, güey, cabrón, no mames, son las ocho de la mañana, güey, me vale verga si fumas o no, güey, pero ten tantita madre, güey. Eso es en una fila por una puta vacuna, güey. Sí, aparte no sabes si el cigarro, porque cuando te vas a vacunar, te dicen, no puedes tomar en ciertos días, no puedes fumar en ciertos días, güey. Y no mames, entonces tú estás fumando, güey, a minutos o a horas de que te vas a vacunar a una nueva vacuna que no sé cómo te va a pegar, que ahorita vamos a contar cómo nos pegó. Sí, güey. Sí, güey. Está muy cabrón eso. Y no, güey. Y tantito. Qué valor. Tantito me quedé sin cara y decirle, güey, chinga tu madre, güey. O sea, no mames, no ten tantita madre, güey. Fuemos en una puta fila, güey, donde hay mucha gente, es un lugar público, es una fila para la vacuna, güey. O sea, son cosas que, la neta, la neta, sí, sí, me cagaron de un putazo, güey. Y Jacinto, si tú me estás viendo, chinga tu madre cada vez que respires, güey. Porque eso, es que, güey. Chinga tu madre. Me imagino. Chinga tu madre. La verga me dolió. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, güey. Me dolió, me dolió. Pero sí, güey, son cosas que digo, güey, no mames, no te pases de verga, güey. Sí, la verdad es que, te lo vuelvo a repetir, hay mucha gente de ese tipo. Pero, güey, esto es, eso, es un, es un pedacito de México, güey. Estoy consciente, estamos conscientes, obviamente, de que, pues, México hay de todo tipo. Pero esto, y quieras o no, es la realidad de lo que es a veces México. La gente que, pues, viene, se meta a la fila, güey, y a lo mejor no alegan, otros se alegan, y así, güey. Es que, es que no sé, güey, yo creo que te ponen. Es la triste realidad, no puedo decir, es la triste realidad. Es que te ponen una posición, güey, o sea, si empiezas a alegar, puta madre, que qué mamón eres. Si no alegas, que no seas pendejo, alega, güey. Si no alegas, no seas pendejo, no seas puto, güey. Pero, güey, yo, yo diría, güey, o sea, si, si algo te incomoda, güey, métete, güey. O sea, si llega un punto donde tú te sientes incómodo, ya métete, güey, reclama, güey. Sí, sí, claro, claro. Porque, cabrón, o sea, no mames, no es posible, güey, que estés fumando en una fila, en una vacuna, güey. Lo peor de todo es que nadie le dijo nada, güey, porque no sé, güey. Y yo también no le dije nada por pendejo, güey. Quizá para no hacer pedo, güey. Sí, obviamente, o sea, es que, güey, vas a un lugar público ya como a hacer tanto desmadre, güey. Cagado, güey, tú te paraste temprano, el vato a lo mejor se paró temprano, güey. Y por hacer ese pinche desmadre de por, a lo mejor, por ganarte el respeto, no de las personas, sino por ganarte tu respeto propio de decir, cabrón, no fumes, porque hay muchas personas que les molesta el humo, el cigarro, güey. Cagado, y te sacaban a ti de la fila, güey. Pues sí, güey, pero son mamás que al chile a mí me cagan, güey. Sí, sí, claro, claro. A mí me cagan, y digo, yo fumo, güey. Mi hermano fuma, güey. Y yo le dije, güey, ni se te vaya a ocurrir, güey, prender un puto cigarro aquí porque te lo tiro, güey. Porque digo, no, mami, estamos al lado de gente que quizá no fuma, güey. Entonces hay que respetar eso, güey. Sí. O luego pasa, güey, luego yo estoy, no sé, en cualquier lugar solo, güey, o en una parada, güey. Pero cuando estoy solo, güey, llega alguien, güey, y lo primero que hago es apagar el cigarro, güey. O sea, neta, sí lo hago, güey, porque pues sé que hay gente que le molesta, güey. Entonces yo creo que, pues nada más es tener tanto respeto, güey, y tener un poquito de empatía, güey, por los demás, güey. Sí, sí, fíjate que eso es muy bueno. Tener la empatía porque no hay, no hay. Sí, güey, está cabrón, güey. Pero vamos a seguir hablando ya. Vamos a dejar a Jacinto Melquiades. Jacinto Melquiades, chinga tu madre cada vez que respires. Jacinto Melquiades. Vamos a seguir hablando del proceso de la vacunación que fue algo, Historia Galvara. No, algo, 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 güey, entramos, güey, y tú vistes a una chava, güey, a una chava, güey, y me dijiste, mira, güey, no mames, está bonita, güey, está bonita. Pero la viste de espaldas, güey, para no decir otras palabras. Güey, no mames, pero. La viste de espaldas, güey. Sí, y después, no sé, después la vi de frente y correctifico para que este puto no me esté diciendo mamada y media, era mujer, güey. No, era mujer, güey, no sé, era mujer, el chiste, güey, que este cabrón, para la banda que nos está escuchando, me dice, mira, güey, no mames, está bonita, güey, está bonita, güey, está bonita, güey, y yo así de, güey, quién, quién, y me dice, ya, 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 güey, y yo, a ver, a ver, y digo, pelas, güey, sácate a la verga, güey. No, mames, era mujer. No, era mujer, güey, y tú te diste cuenta, güey. Pues por eso estoy diciendo, güey, yo que. El cacómetro te dice así, güey, el cacómetro, güey. Bueno, pero ya, volviendo, ¿cómo fue tu reacción a la vacuna, güey? Fíjate que, mira, al principio, cuando, pues, yo pasé, en mi experiencia, cuando yo pasé, este, pues, todo normal, todo chido, la verdad, fue muy, muy rápido y agradecido con todas las personas que se están votando esta misión, güey. Sí, está muy cabrón. Ir a vacunar, güey, a un chingo de personas. Me tocó, pues, un señor, imagínate, también me dio cosa, güey, no cosa de, en el sentido de asco o algo así, güey, cosa de, me dio como que nostalgia o tristeza, güey. Un señor, güey, de setenta y tantos años, casi no escuchaba, güey. ¿Te tocó? Sí, casi no escuchaba. Solo, güey. Solo, güey. Solo vino, solo. Y, o sea. Solo vino. Solo vino. No, o sea, no, mames. Te vas a verga. O sea. Ey, ¿cómo te llamas? Solo vino. No, 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 no. No me acuerdo cómo se llamaban, señor. Y no creo que vean nuestro podcast. No, 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 pero, güey. Pero, este, o sea, solo, güey. O sea, el señor se la rifó, vino solo y se lo aplaudió al señor, donde quiera que esté, güey, porque venirse solo, creo que ni era de Córdoba, güey, venirse a vacunar, güey, es algo muy cabrón. Y, me tocó ese señor, me tocó una señorita, este, una chava, que venía súper nerviosa, güey, y dice, me va a doler, y, pues, no, no, no duele. No se mueve. No, perra. O sea, al principio no duele, ya la vacunaron y todo, y como que después cuando nos vacunaron, vi que como que estaba chillando, güey. No sé si fue su nostalgia o de verdad se lo dio, no sé, pero pues ves de todo, ves de todo tipo, ¿no? Y dentro de mi experiencia, pues, a mí me vacunaron todo normal, güey. Pero, güey, no mames, pinche reacción de la, me parece, se va, por favor. Pinche reacción de la vacuna, güey. Es que sí, güey. ¿Les molesta que fuma? ¿Te molesta que fuma? Es que aquí es un lugar abierto, güey. Aquí. Pero digo, vamos, güey. No, güey, fíjate, güey, ahorita que dices, güey, a mí cuando me vacunaron te pasan como una zona de descanso, güey, para ver tu reacción, güey, ¿no? Sí, a mí también, o sea, ¿qué crees que a mí no te cojo, qué verga? Te sacaron a la verga, güey. No, güey, a mí me tocó ver un vato, güey, iba subiendo, güey, pálido, güey, pálido, güey, así, me parece que había fumado un bote a la verga y le di una pálida, güey, pero culerísima, güey, sudando horrores. No, güey, el vato estaba de la verga, güey. Sí, güey, de la verga, güey, de la verga, güey. No, pues ahí te voy a contar mi experiencia, güey. De la verga, güey. Yo, yo, fíjate que fuimos a, fuimos a la vacuna, ¿no? Ya después terminamos todo el pedo de los 15 minutos de reposo y me fui a hacer mis cosas que tenía que hacer. Y yo cuando llegué a mi casa, güey, yo, yo tengo un problema en la pierna que a veces si camino demasiado o no se hago mucho esfuerzo físico, me empiezo a doler. Entonces, pues ya estaba yo un poco dolorido. Entonces, cuando llegué a mi casa dije, ok, pues ese es el dolor de mi pierna y tanto pedo. Pero yo no notaba que cuando me metí a bañar, güey, cuando ya sales fresco y todo normal, güey, el dolor no solamente era de una pierna, sino de las dos, güey. Y empezaba a subir, güey. Como a las 3 de la tarde tenía como que un levecito dolor de cuerpo, güey. Normal, güey. Y ya pasó en el resucaso de la tarde, güey, como por eso de las 5, güey, sin mentirte. Estaba con un compa, este, hablando por teléfono con un compa que le manda un saludo. Este, estaba hablando con él, güey, echando desmadre y todo el pedo mientras vi yo una serie en mi tele. Güey, te lo juro que me empecé a desvanecer. Empecé a desvanecer. Estaba yo normal. Estaba yo con el pinche teléfono así. Ah, que la chingada. Y virga, güey, empecé a ir, güey. Empecé a ir, me empecé a ir, me empecé a ir, me empecé a ir, me empecé a ir, güey. Y llegó un momento que como a las 5 y media le dije, güey, aguántame. Ya valió virga. Ya valió virga, señor. Y la AstraZeneca ya pegó, güey. Sí, güey. Ya valió virga, señor barriga. Este, me empecé a sentir mal, güey. Me tenía yo cuerpo cortado, me dolía todo el cuerpo. Me empezó a dar calentura, escalofríos. Este, no, me sentía yo horrible, güey. Y le dije, güey, aguántame, güey. Te voy a colgar porque no aguanto, güey, no aguanto. Me paré. O sea, ese día hacía calor. Y todavía le dije a mi hermano, güey, ¿no tienes frío? Me dice, no mames, yo no tengo frío. No mames, me pegó bien cabrón esa madre, güey. Todavía hasta, incluso en la madrugada, eso, pues bueno. No sé si pasa en todos los casos, pero a mí, en la madrugada, me dio como que dolor de pecho, güey. No sé si muscular o una taquicardia, no sé, pero me empezó a doler el pecho tanto que no pude dormir, güey. No pude dormir y el dolor del brazo es insoportable, güey. Insoportable, el pinche dolor del brazo. Obviamente es algo que no todas las personas pasan. A lo mejor, no sé, tú tuviste este tipo de reacción. Fíjate que a mí, güey, yo llegué a mi casa y dije, a la verga, güey. Ando al tiro, güey, me movía, me movía, güey. Incluso yo dije, te derrumpo, yo dije, voy a llegar, voy a salir, y voy a salir. Iba a volver a salir otra vez con unos amigos. Y ya no salí, güey, por lo mismo, güey. No, yo sí llegué, güey, presumía, mira, me paro la verga, la astrofénica, güey, así. Güey, no te miento, eran las 10 de la noche, güey. Y sentí así de, ya valió verga, güey. Ya valió verga, güey. Güey, sentí, primero, dolor de cabeza, güey, cansancio, güey. Y, güey, estaba dormido, y puta, este, ¿cómo se llama esta mierda, güey? Escalofríos, güey. Putos escalofríos a rompeverga, güey. No mames, güey, dije, no, ya valió verga, güey, ya valió verga. Me tapé, güey, sudaba, güey, no, güey, insoportable. Y todo el domingo la pasé de la verga. Fíjate que yo no estaba sudando, güey. No, de la verga, güey, de la verga. Sí, y al día siguiente era igual, güey. Bueno, ya, gracias a Dios, ya unos paracetamolitos, este, ya no lo sentía tanto, pero son las reacciones que te deja esta vacuna que te está, que nos están dando, que se agradece, obviamente, porque, pues, bueno, vamos, no vamos a ser inmunes, como dices, pero va a contrarreducir los riesgos de que nos podamos contagiar contra el COVID. Sí, güey, y yo veo que mucha gente dice que no, que los niños de cristal, y que, a ver, gente, güey, no mames, entiendan, ni la AstraZeneca, güey, o sea, sí da efectos secundarios, güey. Todas las personas tenemos diferentes reacciones, güey. Sí, yo me acuerdo que la enfermera que me vacunó dice, bueno, los efectos secundarios pueden ser estos, pueden ser estos, aquellos, aquellos, y puede ser también este, que estén un poco irritables. Y me acordé del pinche meme de Rafa, del de Los Simpsons. Estoy feliz y enojado. Y así estoy, y literal, güey, así estaba yo, estaba yo de malas en, como, antes de que me empezara yo a desvanecer, estaba yo de malas, güey, estaba yo de malas, no sé por qué, güey. Sí, güey, pero está, está, está de la verga la, la puta vacuna, güey. Sí, güey. Digo, se agradece, güey, pero sí, la neta, sí me pegó súper, súper cabroncísimo, güey, súper cabroncísimo, güey. Sí. ¿Qué le recomendarías a, a, porque ahora van a ser los más jóvenes, ahora la chaviza que se va a ir a vacunar, si les toca la AstraZeneca, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les recomendarías a, siéntate, tú? Toda la experiencia que tuvimos, desde que te paraste temprano, todo ese pedo, ¿qué les recomendarías? Que sean responsables, güey, o sea, que sean responsables, la neta, esto de la vacuna es un tema muy serio, güey, pero pues tienen que ser responsables, güey, la neta, si, yo sé que va a haber mucha banda que los va a acompañar su papá, su mamá, y está chido, güey, la verdad está bien, güey. Porque, por ejemplo, no sé, ¿de qué edad, de qué edad, de qué edad, este, van a ir? No sé, güey, la neta desconozco, güey, porque te fueron 18 a 29, 30. Ajá, entonces van a decir como de 12, 13 años. Pues no sé, güey, porque es lo que están diciendo que el COVID con niños ya ur, la vacuna contra el COVID para niños surge, o otros dicen que no, la neta. Pero a lo mejor, bueno, a lo mejor no va a ser la misma reacción o dosis, pero pues les van a vacunar, güey, debe de haber una reacción, porque es algo nuevo, gente, es algo nuevo, los nuevos siempre causan una reacción. Sí, güey. Entonces, como punto número uno, ¿responsables? Sí, güey, tiene que ser responsables, güey. Párate temprano. No meterse en la fila. No fumar. Bueno, no creo que un niño de 15 años vaya a fumar, no fumen, si eres mayor de edad. Tú no fumes. Tú no fumes y aquí viene verga fumando, ¿no? Ah, pero nosotros ya somos unas personas responsables que nos ganamos el cigarro. Sí, 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 sí. Pero sí, güey, yo digo, eso prácticamente, güey, eso sería como lo ideal, güey. Ser responsable, güey. Y, pues sí, güey, el paracetamol, güey, y sueritos, güey, y llegarte a bañar a tu casa con agua tibia, güey. Exacto. Obviamente te va a dar el putazo, güey, pero pues tienes que saber, o sea, ya va a ser menos, güey. Sí, tienes que saber. Entonces, van a ir tejerendera para los que se van a vacunar apenas e incluso puede haber rezagados de nuestra edad. Sí, claro, güey. Este, pues sean responsables, sean responsables, vean estos puntos que a lo mejor pueden ser contraproducentes o pueden ser molestos para ciertas personas. Entonces, pues tengan como que la responsabilidad y la noción de vacunar por aquel familiar que lamentablemente perdieron. Yo perdí un familiar por COVID, lamentablemente, y hasta la fecha, lamentablemente, esa pérdida sigue doliendo en la familia. Y, este, vacúnense, vacúnense para esa gente que no se pudo vacunar, o sea, que estuvo esperando con ansias la vacuna y no pudieron, no pudieron. ¿Qué daría yo porque esa vacuna hubiera llegado antes? Le hubiera tocado a la persona, güey. Le hubiera tocado a la persona. Sí, claro, güey. Y no estaríamos pasando por estas situaciones. Pero bueno, ya estamos vacunados, güey, y pues. Sí, exactamente. A seguirle, güey. A seguirle como debe ser. ¿Qué sigue por Alger y irreverente? Justamente te iba a preguntar lo mismo, güey. ¿Alguna otra noticia, güey? ¿Algo novedoso que tengas que contar, güey? Cuéntame. ¿Cuéntame? ¿Cuéntame? Eso es un no tengo nada que contar. No tengo nada que decir. No, güey. Ah, pues el otro día se los enseñé, güey, que septiembre es el mes de la no masturbación, güey, ¿no? Y la neta es. Güey, llevo como 10 en el mes. Llevo como 10 en el mes. Ajá, ¿qué? O sea, Gasperín también, miren. Puto serafíncillo, güey. Ah, o sea. Gasperín, güey. Se llama Gasperín. Gasperín el fantasma, güey. Sí, güey. Gasperín, güey. Entonces, ¿por qué no puedo masturrar? Es bueno, según estudios en. No me acuerdo si era en China, Tokio, Japón. No mamá, pero es pedo asiático, güey. Según decían que. Ah, pedo asiático. Ajá, pedo asiático, güey. Ajá. Que el mes era el septiembre. Que el mes era el. Que puta verga, güey. ¿Qué pedo? Es que me pone muy nervioso hablar de la masturbación, güey. Ah, algo te sabe. No, güey. Que septiembre era el mes de la no masturbación, güey. ¿Cómo se llama el pedo cuando sudas y que te ayuda a crecer la barba, güey? Esa puta mierda, güey. No me acuerdo cómo se llama la mierda. Ah, ese, ese. Minuchilera, no sé. No mames. No, no, no sé, la verdad, no sé. Te mentiría yo si te digo. Bueno, la testosterona. No mames, es otra mierda. ¿Este testosterona? ¿Qué es esto? Aguantamos a googlear, güey. No, googlealo, googlealo. Porque ya estamos quedando muy pendejos, güey. Muy pendejos, googlealo. A ver. Ya luego haces corte, haces corte. No, qué verga, güey. Bueno, según este. En lo que me compieron, busca. Vamos a contarles lo que se llama. Testosteronas es una hormona producida principalmente en los testículos. Ouch. ¿Eso me ayuda a crecer el pene? Pero no, güey. Creo que no, güey. Maldición. No, güey. Bueno, el caso es chiste que era, no te masturbes durante un mes, güey. Porque puede haber cambios muy complejos en tu cuerpo, güey. Bajar de peso, güey. Te puede crecer la barba, güey. Te puedes sentir mejor, puedes estar de buenas, güey. Pero exactamente en ese mes. Para los asiáticos. Ajá, güey. Es un mes. Así que dijeron, güey, el mes de septiembre no se va a masturbar nadie. O sea, es como una, no sé si una tradición o algo por el estilo, güey. Pero ya es algo que se planteó, güey. Entonces, científicamente, güey, te ayuda a sentirte mejor, güey. Te crece la barba, güey. Bajas de peso. Eres más productivo, güey. Eres más feliz. Una mamada, güey. Pero está interesante, güey. Sí, está muy... Imagínate, para todas esas personas que sí son como que le gusta agarrar el ganso casi del diario. Porque incluso estás bueno, güey. Porque... Pero no en exceso, estamos de acuerdo. Obviamente en exceso, no, güey. Que de hecho viene un tabú muy importante que según que muchos mitos, te masturras del diario, puedes llegar a ser el yoculador precoz. Sí, güey. Otros que te dicen que te ayudan a aguantar. Entonces, este... Imagínate aguantar tu mes para aquella persona que le gusta tanto. Pero imagínate un puto mes y con novias a culiar, güey. No. Su puta verga. Vas a venirte como toro, güey. Sí, y al minuto. A la mierda, Tilly. A la mierda, Tilly. A la tele más de targar y vas a tele. Sí, güey. Sí, güey. Pero sí, es como una noticia que ahorita pasó en septiembre. Digo, ya estamos casi finalizando septiembre, güey. Mucha gente quizá lo está cumpliendo, güey. Pero, pues, digo, se me hizo un poquito interesante platicártela, güey. Claro, claro. Y te agradezco, te agradezco. Porque es un tema que yo no sabía. La verdad, yo desconozco ese tema. Yo no sabía. Y qué bueno que este espacio sea para, pues... Es decir, aparte de contar las experiencias, anécdotas, lo que sea. Pues, ese tipo de noticias que cuentas, la verdad, ayudan a fomentar más... Ahora sí que valga la redundancia fomentar la información a gente que no lo sabe, como por ejemplo yo. Sí, güey. Pero, pues, fue creo que un punto muy importante, güey. Claro que sí. Pues, cuéntame, amiguito. ¿Qué sigue para el genio irreverente? Justamente, güey, se estrenó el capítulo con la tía Justa, güey. Me mamo, güey. Me mamo. Güey, la neta, güey, te voy a hacer enseñar, la neta me la pasa a toda madre, güey. La tía Justa es un tipazo, güey. Es una... No, una tipaza, güey. Una tipaza. Una tipaza, güey. La neta. Una EY. Una EY, güey. Muy chida, güey. Muy profesional, güey. La neta. Y, pues, lo disfruté, güey. La neta, lo disfruté, güey. Lo disfrutaste y yo te noté algo... Güey, estaba... No, güey. La neta, la neta estaba nervioso, güey. La neta, sí, estaba muy nervioso. Digo, es la primera vez que entrevisto a alguien, pues, famoso, güey. Famoso de... En número de... Ajá. De la región, ¿no? De la región. Digo, todos mis invitados, la neta, no es por ser... Menospreciar. Ajá. No, y no es por otra cosa, güey. Pero, la neta, entrevisto a gente que, la neta, se me hace muy interesante, güey. Y... Pero, pues, la neta, sí me puse nervioso. Y, digo, como en todos los capítulos, me pongo nervioso, güey. ¿Qué hubieras cambiado? Porque, sí, yo, sí, te noté un poco nervioso, güey. Porque yo... Por favor, vayan a ver ese episodio porque estuvo muy bueno. Este... Yo estaba en producción y hasta me tocó baile también. Me tocó baile. Este... ¿Qué hubieras cambiado? ¿Qué hubieras cambiado en ese aspecto de los nervios? O sea, ¿tú hubieras querido que esa entrevista hubiera sido más seria? Hubiera sido... No sé. Pues, fíjate, güey. Creo que por algo pasan las cosas, güey. Y si tuve que estar nervioso en ese momento, fue por algo, güey. Fue por la experiencia, güey. Como dijeron a nuestro amigo Franco Semilla, fue por la anécdota. Sí, güey. Y justamente es eso, güey. Porque, por ejemplo, este proceso me sirve tanto a mí, güey, como para ver en qué estoy mal, en qué estoy bien, güey. Pero, la neta, güey, estuvo muy chingón, güey. Lo disfruté, güey. Sí, claro. Mucho jajaja, mucho jijí, güey. Pero, la neta, estuvo poca madre. Estuvo poca madre. Y esperemos que sigan habiendo más invitados de poca madre. Obviamente, como todos los que hemos traído, esperamos que sigan habiendo más invitados de poca madre. Sí, güey. Exactamente. ¿Algo más que quieres aportar para este Atrás del Jardín? Ah, güey. Otra cosa que me está... Aquí, gente, güey, gente que nos está escuchando, atrás tenemos como una bardita o no sé qué sea. Fíjate que aquí se me está ocurriendo poner cada jueves que vamos a grabar, güey. Exactamente. Una imagen alusiva, güey, ¿sabes? Algo de lo que está ahí todo el capítulo, güey, y podamos debatir y hablar sobre eso, güey, ¿sabes? No me acuerdo de dónde lo vi. O sea, no... ¿En Guerra de Chistes? No. No, Guerra de Chistes era... Yo me acuerdo que ponían un saco, güey. Era un saco, pero a gente que era ya cagado, güey. Ajá, Simón, Simón. Un tipo de gente que, no sé, un político la cagó y le daban un puto guatazo. Simón, Simón. Sí, estaría muy cordial eso. Estaría chido, güey. Me parece, me parece, me parece que Pudanga saca una imagen pequeña, una pinche lona, ¿verdad? ¿De cuánto puto dinero te vas a gastar en una puta lona todo el tiempo? Simón. Pero una lona de la experiencia acerca de ese capítulo, porque de eso se trata Atrás del Jardín. Contar las experiencias o anécdotas que nos pasen detrás o afuera de lo que es el Jardín Irreverente. Pues sí, amigo, creo que... Y lo que se viene, pues, el sábado se está en otro capítulo. Exactamente. Este... ¿Van a dar una primicia? Ya van a ver... Ah, sí, güey, sin pedos. El próximo capítulo que se va a estrenar es algo de psicología, güey. Exactamente, me parece, me gusta mucho. Psicología. Quiero aclarar, eso lo digo abiertamente, tengo algunos problemas no mentales, ni tampoco, o sea, no psicópatos o algo así, pero la verdad sí me hace falta atenderme. Es que eso de la psicología es como canasta básica, güey. Sí, ya, güey. Es como para definir bien qué vas a hacer, güey, tus rumbos, etcétera, güey. Y ayuda, güey, ayuda a platicar con alguien, güey. Entonces va a estar muy interesante, güey, va a estar muy chido, güey. Psicología, pero en un punto muy específico, pues ya lo van a ver el sábado. Claro. Ahí estaremos en punto de las 5 de la tarde. Y pues nada, banda, no sé, ¿algo que quieres agregar? Nada, nada, carrito, la verdad, aprecio mucho que estemos haciendo esta sección para que este programa siga creciendo. Y no se olviden, amiguitos, las redes sociales, que es Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, principalmente, que es donde estamos subiendo todos esos episodios. Y TikTok. Y TikTok, que ya se está subiendo contenido, que de hecho ahí luego después verán el contenido que hicimos mi compañero y yo. Síganos en todas las redes sociales como es El Jardín Irreverente en todas las redes sociales que pueden haber, no aceptas imitaciones. Y no olvides que... Lo irreverente es cosa... Es cosa... Seria. Seria, pito putos.